Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy César y estoy muy contento en esta ocasión porque tenemos a otro invitadazo de lujo, de primer nivel, una persona que quieren mucho los ticos, es uno de los consentidos de tiquicia. Se lo están viendo en pantalla, señores. El señor Carlos Guzmán, qué gusto saludarlo, señor. Una persona muy talentosa, estuvo estudiando su carrera y también lo quieren mucho, lo quieren mucho en su país. ¿Qué se siente ser tan querido en su propia tierra? De repente hay un dicho por acá que decimos, nadie es profeta en su tierra, cosa que Carlos Guzmán no conoce, ¿no? Carlos, mucho gusto en saludarlo. ¿Cómo está usted el día de hoy? Igualmente, César, un gran gusto conocerte. Ya te he visto muchísimo a través de las pantallas, pero hasta ahora tengo la ocasión de hablar con vos y conocerte personalmente. De verdad que es un verdadero placer y sé que también es un gusto muy bonito para todos los demás costarricenses, los que viven acá y los que viven acá y los que están fuera del país, porque también todos los ticos te queremos mucho, te tenemos mucho aprecio y agradecemos mucho toda la difusión que has dado vos desde tu plataforma para nuestro país. Realmente ha sido muy importante y mucha gente conoce Costa Rica bastante mejor a través de tus plataformas. Yo agradezco mucho, de verdad que me siento muy contento de eso, Carlos, de verdad muy contento, muy agradecido porque la respuesta ha sido muy buena y se hizo una conexión, lo he dicho bastante, se hizo una conexión muy interesante con su servidor y los ticos. A final de cuentas, ya soy un tico más, amigo. Claro, claro, claro. Así que hemos aceptado. Carlos, ¿cómo lo trata la pandemia? Bueno, pues a todos los músicos, me imagino que del mundo, pero por lo menos los de Costa Rica nos ha golpeado muchísimo porque están cerrados los escenarios. Entonces no tenemos dónde tocar, tenemos que reinventarnos, como dicen ahora, para poder hacer nuestras presentaciones de manera virtual. Y bueno, eso ha sido todo un complejo, especialmente en la parte económica, ¿verdad? Bastante difícil. Soy fundador del Grupo Gaviota, pero el Grupo Gaviota se mantiene. El Grupo Gaviota es mi principal actividad y sigue vigente después de 43 años. Es correcto. Ya nunca hemos dejado más bien los escenarios, siempre seguimos tocando y ahí está el Grupo Gaviota, siempre a la disposición y produciendo prácticamente siempre. Tenemos bastantes canciones ahí, incluso algunas que no han salido. Y un grupo muy entusiasta de músicos que también somos, por dicha, muy queridos en nuestro país. Ha sido de los más grandes exponentes de la música romántica, balada romántica en lo que es Costa Rica en la década de 70s, 80s, 90s y actual. Y eso para mantenerse es bastante complicado. ¿Cuál es la fórmula? ¿Por qué? ¿Cómo le hace Carlos Guzmán y compañía para mantener una fórmula de éxito vigente hasta hoy en día? Sí, pues, es bien difícil, pero todo está basado en la producción. Nosotros creemos que siempre, siempre tenemos que tener un producto nuevo en la mano para mostrarlo. Y mientras sigamos produciendo, el público nos va a seguir apoyando, nos va a seguir queriendo de la manera en que lo han hecho durante tanto tiempo. Y, bueno, son dos cosas. Por un lado, nosotros produciendo y, por otro lado, el público aceptando, llenando los lugares donde estamos. Ah, claro, ahora con el tiempo de pandemia eso ha cambiado bastante, pero... Totalmente. Antes de que empezara este problema, pues, los escenarios siempre han estado llenísimos y vos lo has visto seguramente en los videos. Y es una respuesta increíble que el público tiene. Hemos trascendido las generaciones. Ahora son los jóvenes y los niños los que cantan nuestras canciones. Así que ahí seguimos para adelante. ¿Cuál es la canción? La canción consentida de Costa Rica, de la agrupación Gaviota, ¿cuál sería? ¿Cuál es la canción top? Bueno, el top, podríamos decir que son unas cinco canciones, digamos, tenemos un top cinco. ¿Ella estaría dentro de ella? Ella, Ana mía, María, la aurora, no ha sido ni pensar, hablando de amores. Bueno, ya me pasé de cinco. Y una canción que es una versión del italiano, que es tal vez la que más, más, más se canta, es nuestra versión en español de ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué vas a hacer esta noche? Carlos, ¿qué le parece si nos vamos a Desamparados, por allá de 1957, en febrero? ¿Qué onda? ¿Qué se siente nacer y crecer en ese pedacito de tierra? Bueno, es un lugar queridísimo. Era bellísimo el centro, ¿verdad? Y los alrededores del centro eran bellísimos, cosa que ha cambiado con los años. Ahora es uno de los cantones más poblados de Costa Rica y eso, pues, hace que las cosas cambien. Sin embargo, aún estando en el puro centro de Zampa, como le decimos nosotros, porque aquí cortamos las palabras, ¿verdad? Hay una canción también, Carlos, ¿no? Hay una canción que usted escribió, que cuenta un tema más o menos así, se me hizo muy interesante y me dio mucha risa también. Sí. Estando, si vos estás en el centro del parque de Zampa, volvés a ver y siempre vas a ver las montañas. ¿En qué provincia está, perdón? ¿Perdón? ¿En qué provincia está, perdón? Sí. En San José. A solo 5 kilómetros del parque central de San José. Estamos muy, muy cerca. Pero Desamparados o de Zampa es un cantón muy grande, muy extenso. Entonces, hay incluso pueblos que pertenecen al cantón que están bastante alejados. Entonces, bueno, Costa Rica es muy chiquitillo, César. Y te digo que en un territorio tan chiquitico, un pueblo que queda a una hora de distancia, pues ya para nosotros está león. Ah, bueno, pues excelente. En realidad es una bendición, porque no se puede llamar de otra manera, en que en un territorio tan pequeñito haya esa diversidad biológica. Hay climas de casi todo tipo, excepto los extremos. No hay nieve, ni tampoco un calor así sufocante. Ok. Sino que es un parejo todo el año. Eso es algo lindísimo. Pero también montañas, también playas. Volcanes. Que le hiciste la reacción ahí. Correcto. Playa, montaña. O sea, hay montañas muy lindas. Hay selva, hay playa. Incluso selva y playa juntos ahí mismo, en el mismo lugar. Este, y tenemos también, pues los climas más planos de, como decirlas, como decirlas, las planicias que ustedes podrían tener en algunas partes. No al extremo de ser un desierto, pero sí unas pampas muy planas que son muy bonitas en la zona norte, donde se desarrolla mucho la agricultura y ese tipo de cosas. Pero entonces, sí, 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 en un territorio tan pequeño, son apenas 50.000 kilómetros cuadrados, hay de todo, hay de todo. Puedes ver casi de todo. Esa es una... Y así mismo, animales de todo tipo, es una maravilla. Y entonces, no tienes que ir muy lejos para ver las cosas. Claro. Una hora, hora y media de camino y ya estás en un volcán. Dos horas por ahí estás en una playa casi inhabitada. Este, yo hago un pedazo de ahí y estás en la selva y aguas termales, todo tipo de cosas. Tenemos de todo, realmente. Qué belleza. Y en Desamparados, este, crece Carlos Guzmán. ¿Cuánto tiempo vivió ahí Carlos en Desampa o sigue viviendo ahí? No, no. Vivo, si acaso, a tres kilómetros de Desampa. Pero ya aquí, ya aquí esto pertenece al, pertenece a San José y se llama San Francisco de los Ríos. Interesante, interesante. A final de cuentas, pues, no se ha desapegado de su comunidad, de su gente, de ahí de donde nació, vaya, ¿no? De donde creció. Está padrísimo eso. Para nada. Yo viví, este, casi, toda, bueno, toda mi infancia y toda mi juventud en Desamparados. Este, ahí nació Gaviota y ahí, este, se desarrolló toda nuestra carrera musical empezando. Somos una familia grande, o sea, somos diez hermanos. Justo para allá iba, en la, en la fundación de Gaviota, que tengo entendido, en Gaviota participan todas, este, son familia prácticamente, ¿no? Sí, bueno, actualmente no. Actualmente estamos los tres hermanos fundadores, Quique, Ramiro y yo, y un sobrino, el hijo de Ramiro, que es el que toca la batería, Carlos Líaz, Guzmán. Saludos a ellos, por cierto. Claro, saludos a los compañeros de ahí que están muy atentos a esta entrevista. Gracias. Más que una entrevista, yo creo que es una conversación, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y, después que nosotros estuvimos haciendo música de chiquitillos ahí, siempre con el, el gusanito de la música, siempre reuniéndonos con amigos que tocaban, que cantaban. Bueno, formamos una, una pequeña banda que se llamó Arcoírus Musical, era un grupito dedicado más o menos a, a tocar fiestas. Tocábamos, tocábamos bailes de bodas. Quince años, claro. Ese tipo de actividades. Y ahí desarrollamos nuestro, digamos, un talento especial que se da mucho en Costa Rica, que es tocar de todo. Desarrollar una versatilidad musical. Entonces, aprendimos a tocar desde las, la música romántica hasta boleros, merengues. Merengues, claro. Entonces, así nos convertimos en un grupo bailable y cuando se dio en 1977, a mis 20 años, este, se dio el cambio de hacer ya un grupo de grabación. Entonces, comenzamos a grabar los discos y de una vez le pusimos el otro nombre, que es el grupo gaviota. Agrupación. Prácticamente lo que, lo que cambió fue que salimos al mercado ya como un grupo de grabación. Yéndonos poquito antes, Carlos, perdón, este, yéndonos poquito antes, ¿en qué momento se da Carlos cuenta, se da cuenta Carlos, perdón, que puede hacer música, que puede comunicar a través de la música? ¿En qué momento dice, caray, siento algo al tomar esta guitarra o al tocar este piano? Estos acordes me hacen sentir algo. ¿En qué momento se da cuenta Carlos, que puede hacer esto? Voy a enseñar una foto. Por favor. No, antes, si estás, venía, hay dos guitarras allá en la pared. Una eléctrica y una acústica. Exactamente. La acústica fue mi primera guitarra, que me la regalaron el mismo día que cumplí seis años. No, ¿en serio? ¡Guau! ¡Genial! Ese día, tres cosas, cuatro cosas. Me regalaron una, la foto. Me regalaron la guitarra, me regalaron esa ropa. Esa, un vestidito entero, lo más lindo. Y, además, una grabación en una emisora que se llamaba Radio Columbia. Me llevaron ahí y con unos aparatos así súper primitivos, hicieron un disco de Aceptarte. Ya. Donde yo cantaba y tocaba la guitarra. O sea, que comencé con la música antes de los seis años. Entonces, como eso fue algo así espontáneo, ¿verdad? Porque viendo a mi papá y a mis hermanos mayores tocar. Sí. Entonces, realmente yo nunca, nunca tomé la decisión de hacerme músico. Fue algo que creció conmigo. Claro. ¡Qué bendición! Yo creo que compartimos mucho este tema, Carlos. Yo, en lo personal, mi señor padre y mi padrino, hermano de mi papá, fundaron una agrupación en 1986 a la cual fui parte al menos 15, 17 años. Soy baterista. Y también, como la agrupación Arco Iris se llamaba, la que usted contaba, ¿no? Con lo que inició. También 15 años, bodas, también de repente eventos masivos y demás. Y es muy interesante cómo te da tablas el tema de estar trabajando con el público en frente y que te piden una canción y dominas mucho, mucho, este, ritmo. Y, ¿no? Es, es, te da muchísimas tablas, te da muchísima experiencia en todo, en la vida y en la, en el tema profesional, ¿no? Claro, claro. Eso es buenísimo. Ese contacto con el público, como es vos, es lo que realmente enseña. Entonces, empieza Carlos Guzmán por ahí de los 5, 6 años de edad con la guitarra. Es el primer instrumento, la guitarra. ¿Todavía estás rotando? Nosotros, no, ya no, estamos detenidos actualmente por el tema de la pandemia y otros detallitos que surgieron en temas personales, pero, este, seguimos haciendo música. Acompañamos a mi hermana. Mi hermana tuvo la oportunidad de pertenecer a La Voz México y, este, hacemos la producción musical de ella para su canal y para mi papá y demás. Seguimos haciendo música, pero ya no tanto en los eventos sociales, ¿no? Pero sí, ahí estamos, digo, se nace músico y se muere. Qué músico, Carlos, usted bien lo sabe, ¿no? Sí, eso sí, qué lindo. 5 años y Carlos ya tiene su guitarra, 5 o 6 años ya tiene su guitarra. Es el primer instrumento que domina. ¿Cuántos instrumentos y qué instrumentos domina a Carlos Guzmán? Básicamente, los de cuerda, la guitarra y los derivados ahí, mandolina, este... Bajo eléctrico. Instrumentos de cuerda, menos el violín, el violín no lo puede tocar. Y los teclados, los teclados que son, este... Cuando yo comencé a tocar los teclados, tenía unos 11 años, por ahí. Sí. Y entonces ya tocaba con mis hermanos en el grupo. Y en el grupo no teníamos teclado ni tecladista. Entonces yo vi que empecé ahí. Y desde entonces hasta la fecha es mi instrumento principal. Llano. Voy a cantarte una canción. Encontrarte otra vez, de manera casual, cruzando la avenida.